Intolerancia a la lactosa La lactosa es un tipo de azúcar que se encuentra presente en la leche y sus derivados. Para digerir la lactosa correctamente, el cuerpo necesita de una enzima llamada lactasa, que se produce en el intestino delgado. Si el organismo es incapaz de producir esta enzima o produce una escasa cantidad de ella, se generan una serie de molestias conocidas como intolerancia a la lactosa. La intolerancia a la lactosa es la incapacidad de digerir cantidades normales de leche o sus derivados, y sus síntomas varían de una persona a otra, ya que el nivel de producción de lactasa es distinto en cada una de ellas. Los síntomas más comunes pueden ser cólicos abdominales o espasmos, diarrea, extrañimiento, erupciones cutáneas, hinchazón abdominal, gases y vómitos. El diagnóstico de la intolerancia a la lactosa se lleva a cabo mediante diversos métodos como test sanguíneo, test genético, test de hidrógeno en el aliento, biopsia del intestino delgado. Este método es exclusivo para casos difíciles de determinar. Esta afección puede afectar a cualquier persona independientemente de su edad. Más alta en la m 인�ulación Júlio Más alta El Más sociedad de